Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Saludemos la paz de orgullosos, de hijos tuyos podernos llamar y juremos la vida animosos sin descanso a su bien consagrar. Conservar en su flor de mayor y con fe y tierra antagre el camino del progreso se afana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino con quizás un feliz sonreír, le protege una pérdida barrera contra el choque de ruido y de lealtad, este día que en su alta bandera con sus hombres vivió libertad, vivió libertad, vivió libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.